Preguntas normales Dale, 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 empeza Empezamos ¿Cuánto es cero por diez? ¡Nueve mil trescientos cincuenta y ocho millones! Esas son las posibilidades que tienes con tu crush ¡Epa! Corto, y tú, cortas, entonces los dos Cortamos Pero, pero ¿por qué? Porque son tremendos putos y ya me gustan las pibas Puta madre ¿Qué le pasa a un cubito de hielo cuando lo pones al sol? Y se derrite, ¿qué más? ¿Va a saltar o qué? Trolo, arre Como yo al verte Bueno Completa los apellidos Cristiano Ronaldo Leonel Pepsi Sergio Ramos ¿Y por qué no nos besamos? Ay, no, no No quiero porque soy trolo ¿Qué significa I want to kiss you? No sé, no, lo taca, taca ¡Ey, casi! ¡No, no!